Nintendo y Hotson presentan... Así que Mario con sus buenos amigos hablaban... ...de cómo podía ser posible. Hablaban de una asombrosa y la más grande de todas, la superestrella. Una superestrella que te iba a hacer más fuerte decía Wario. Pero Donkey Kong decía en que te iba a dar más fuerza. Y entre los dos comenzó una discusión. Tratando de convencer a Luigi. O quizás es una estrella que se le da al mejor, dijo Mario. O quizás... Podía ser para la princesa Peach. Un momento, no se olviden de Yoshi. Al más enérgico. Así que ellos estaban discutiendo... ¿Para quién era la superestrella? ¡Esperen un segundo! Dijo Toot. ¿En verdad buscan esa superestrella? Vamos a ver... ¿Quién de ustedes puede convertirse en la superestrella? Para tener fuerza... En orden, la superestrella también tiene que tomar coraje. Magia. Y ser adorables. Muchas cualidades que debería tener un buen amigo. Si buscan la superestrella, tengo una idea. ¿Por qué no vamos al tubo transportador de la Villa Mushroom o Villa Hongo? Y vamos a una aventura. La persona que logre esta aventura será la gran superestrella. Bueno, al que gana la competencia siempre se le denomina... Tú eres la superestrella. Pero... Este será un viaje... Poco peligroso. ¿En verdad quieres tratar la aventura? Increíble que Luigi haya dicho primero. Recordemos que Luigi era valiente antes de Luigi's Mansion. No 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 no... Y esto nos lleva a... ¡Yahha! Mario Party para Nintendo 64. El primero en la historia. Sean muy bienvenidos a esta nueva aventura que vamos a vivir. sé que estoy un poco atrasado y con algunas guías y que los tengo algo tirados porque no he grabado nada así que comenzando una nueva aventura quizás un poco más larga en lo que se trata las las emisiones los vídeos porque este juego va a ser una guía muy larga que de hecho las partes se van a tener que dividir en uno de 3, 2 de 3 y 3 de 3 para poder completarlo porque jugar Mere Party no es jugar cualquier cosa así que nos vamos no vamos a escuchar las reglas porque como lo hemos hecho desde siempre yo les doy como mi mini tutorial de cómo jugar dentro del mismo juego así que vamos sólo podemos jugar de uno y yo siempre juego con Mario y lo vamos a poner en normal no tendría la gracia jugar en fácil y en difícil creo que no soy tan bueno al menos en el emulador y vamos a jugar en el respectivo orden del juego que de hecho no sé por qué no nos mandan al castillo de Mario primero siendo que es la etapa más fácil siempre nos mandan primero con esta supongo que esta no la no la mandan porque es como el tutorial pero ahí igual hay que hacerla porque si no no podemos terminar el el juego completo así que nos vamos a el castillo de arcoiris de mario que masculino vamos a jugar los 20 turnos para que no sea tan largo ahora si quieren un poco más largo me lo dejan en los comentarios y yo veo lo que puedo hacer el castillo arcoiris de mario bienvenidos todos yo soy su guía cuba trupa en este castillo veremos muchas cosas interesantes bla 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 y cuidado con bauter no me fue tan mal tu dinero va yochi después va luigi después yo y por último pitch y a todos se les regalará 10 monedas para comenzar yey necesitas 20 monedas para obtener una estrella tienen que traer mucho cuidado en esta etapa ya que si ven esos circulitos verdes hacen que cambie el orden del que sea dueño de la estrella ya que truth está ahí en esa torre pero eso puede cambiar y ahí aparece bowser que de hecho nos va a quitar 50 monedas y si no tenemos las 50 nos va a dejar en 0 y nos va a dar una estrella negra que no vale para nada pero no se preocupen eso no nos quita estrella lol aunque voy con mi hermano y tenemos que hacer BOTS LET RUN, que no me acuerdo cuál era este juego Ah, el delfineo, es buenísimo Y un poco difícil Ok, si se viera mejor A mi niñez Jugaba mucho al Nintendo 64 Todas las tardes Era mi primera consola oficial Era muy feliz jugando todo Todo Drive Mario Party Y tan, 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 tan. Jugando en Mario Party, el emulador me está trolleando aquí. No importa porque disfrute jugar y no rompí el nuevo record. ¡Woo-hoo! Es verdad que el Mario Party de 64 era el más cabrón de todos. Si uno perdía, no solamente no ganabas monedas, sino que también te las quitaban. Eso es algo que sacaron, porque si había un novato jugando, iba a terminar perdiendo siempre. ¡Mir! ¡Mir! ¡Tanatanan tan como amo este minijuego! ¡Tanatanan tan como amo este minijuego! ¡Tanatanan tan 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 como amo este minijuego! ¡Aunque no! ¡Ay dios mio! ¡La computadora tiene una falda! ¡Sí! ¡Qué facilidad para morir en las etapas de uno! Mientras que uno debería aprovechar para poder ganar. O se supone, al menos. ¡rokus! Jey! Jey! Jugando Mario Party, estoy muy feliz de poder jugar! Jey! 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 Cuando Mario Parti aquí, este es un nivel de mis favoritos. La 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 la... Oh, fuck yeah! El hecho de haber ido más rápido hizo que ganara, yay! No… Fuck yeah! Tra-da-da-da-da-da-da Jugando Mario Party, avanzando en el castillo atgo y... ¡No! ¡Fuck! ¡Ay! ¡Fuck! ¡Pitch me va a robar monedas! ¡Bash and Cash! No lo recuerdo. ¡Ay, sí lo recuerdo! ¿Pero por qué tengo que jugar este? ¡Lo odio! ¡Lo odio con Odio Jarocho! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah, por qué! En este juego me quieren puro violar. Me quieren dar con el mazo que tienen en la mano. Tengo que tener cuidado si no me van a violar. Acá para ganar la idea es rodear a Mario en diferentes ángulos. Por suerte corriendo en círculo nunca te van a golpear. Tengo la esperanza de que no se les ocurra rodearme. ¡Tananananananananana! ¡Aaah! 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 ¡Uno! 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 ¡Lo gané! ¡Tan tan tan taratán! ¡Woohoo! ¡Ay, odio ese juego! ¡Por suerte no me quitaron nada! ¡Pah! ¡Tan taratá na pam! ¡Bak pam! ¡Badabadababam! ¡Chu chu 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 chu! ¡Jugando Mario Party 3! ¡Lol! ¡Ups! ¡Ay no, Peach me va a robar monedas! ¡No me robes! ¡No me robes! ¡Ay verdad que en este juego robar era gratis! ¡Así que tengo que defenderme con A! ¡Me robó! ¡Uy funcionó defenderse con A! ¡Me robó solo dos monedas! ¡Casa de Waze! ¡Ah en este juego es imposible perder! ¡Si mal me equivoco es de pesca! ¡En efecto es de pesca! ¡Hay que lanzarnos lo más lejos posible! ¡Papapapapapapam! ¡Me equivoqué! ¡Tengo que tratar otra vez! ¡Tengo que ganar aquí! ¡Es difícil puesto que yo! ... ¡Tengo que esperar muy bien! Jugando Mario Party como en mi infancia, necesito algo más. Oh bueno. Pam, 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 todos ganamos. ¡Yay! Pobre Yorchi. Ay, verdad, cada vez que llegamos al comienzo te regalan 10 monedas. Ese factor era muy bueno, lástima que lo sacaron. Ojalá saque un 10. Uy, casi. ¿La alcanzaré? Espero que sí. ¡Qué mala suerte! Mmm, posibilidad de trolear a la vista. Entonces, yo digo que Luigi... ¿Le tienes que dar 30 monedas a Mario? ¡Yay! ¡Fuck yeah! Golpe de suerte. ¿ tête...? LOL Ah, y cielo. Creo que tengo que jugar con mi joystick de PC. Porque estos juegos requieren movimiento muy rápido de palanca. ...cosa que no hay en un... teclado. Si, como ven en Mario Party 1, como en la mayoría de los juegos de título 1, es muy difícil. Y bastante troll. ¡Ballon Birds! Este juego tiene su truco. Y yo lo aprendí en el modo extra que algún día grabaré. ¡Algún día! ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!